Buenas noches, tibia. Buenas noches, tibia. Nosotros necesitamos ir a mi papá. La verdad es que todo se puede ir a mi papá. Por favor, no van a venir a la policía. Los temas, tibia. O sea, yo de mí la madre le hiciera, pero es que no se puede ir a mi papá. ¡Pero usted no tiene familia! ¡Pero usted no tiene familia! ¡Nosotros necesitamos pasarla con mi papá! Por favor, por favor, por favor. Tenemos derecho a estar con nuestra familia. Síganme, por favor. Síganme, por favor. Síganme, por favor. ¿Tiene visita? ¡Ay, niña! ¡Ay! ¡Saludate! ¡Perdone! ¡Perdón! Yo no quería que me encontrara en esta situación. ¡Perdón! Yo siempre no llegué a eso. ¡María, no dame! ¡Aquí! ¡Perdón! ¡No te vio que tú hicieras esto! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡No, no, no! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya está aquí la Navidad! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que ya llegó la Navidad! ¡Mamá! ¿Dónde están los juguetes? ¡Mamá! ¿El niño no los trajo? ¿Será? ¿Que no vio tu cartita? ¿Qué pusiste en la noche? ¿Sobre tus ya que digas? ¡Mamá! ¡Hoy me siento muy triste! ¡Mamá! ¡El niño no me quiere! ¿Será? ¿Que tú hiciste algo malo? El niñito lo supo, por eso no los trajo Mi amor, ya no te sientas triste Mi amor, si a tu lado me tienes Y así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!